Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a ver un nuevo videotutorial. La canción se llama Down of the Doors, es de los juegos de Roblox y del juego específicamente Doors. Las notas aparecerán en la pantalla para facilitar el aprendizaje de la pieza. Espero la disfruten. La canción se llama Down of the Doors 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 Si les gustó este video, por favor denle un poderoso like, suscríbanse, es gratis y me ayuda mucho. Denle a la campanita de notificaciones. Coméntenlo con quien creen que le gusta este juego o creen que le pueda gustar y déjenme en la caja de comentarios qué video les gustaría que subiéramos al canal. Saludos.